Volvemos a San Martín en Soma Buenarensa. Gracias, Mauricio. Tenemos la sede central, que está en Tucumán, y el anexo en San Martín, que funciona en los tres turnos. Y después hay otro anexo en Martínez, que funciona en el turno vespertino. Se dan tres carreras, que es el profesorado en Artes Visuales, la Tecnicatura en Diseño Gráfico, la Tecnicatura en Diseño, Imagen y Sonido. La escuela tiene una matrícula de 1.300 alumnos aproximadamente, 130 a 140 profesores. La sede original era esta, que era tipo un caserón viejo, y funcionaba escultura. En el 2011 es cuando se ordena vaciar esta sede, porque venía la obra nueva. Finalmente se pudo retomar, y bueno, fue algo, digamos, una deuda que había con una institución también histórica en el distrito, porque los profesores de arte, en su gran mayoría, venían, digamos, de plásticos, los profesores no se comen plásticos, salían de Artes Visuales. Tener otros ambientes ayuda a un montón a dar las materias bien, como se tienen que dar, con espacio, con luminosidad, con todo lo que nos favorece este edificio. Al ver este edificio, fue mucha emoción. Yo soy egresada de acá, del profesorado. Antes era solo planta baja, y nos arreglábamos ahí. Había humedad, que ya no está. Hay un montón de baños, cosa que en ese momento teníamos dos bañitos, y nos teníamos que arreglar ahí. Hay pantallas para uno, si tiene que mostrar alguna imagen, y audio y demás. Una maravilla. Estamos en el aula de escultura, en una de las aulas de escultura. Lo que ven detrás de mí es un banco de trabajo para talla. Tenemos piletones grandísimos, donde los cuales se puede lavar, y lo utiliza también pintura. Es todo de acero, tiene un sistema de recupero, para que las cañerías no se tapen. Está muy bien preparado, y en eso fueron un montón de docentes que aportaron sus saberes, para que el aula pueda tener todo y que esté bien acondicionada. Cuando uno ve el edificio dice, o sea, es calidad pública, gratuita y de calidad. La verdad que fue sorpresivo. Ampliar ese espacio y tener justamente dos sedes donde poder cursar, realmente ayuda bastante. Yo jamás hubiera esperado. Obviamente también lo que se venía, que se abandonó en la obra muchas veces. En gestiones anteriores, que para la educación era un gasto. Y ver esto, la verdad que es más que un sueño.